36 a Miguel Medina, relacionado al público de la DNCD por el caso este del diputado Fabio Vargas el doctor Fabio Vargas, hizo referencia a Melton Pineda vamos a ver Miguel, ¿cuál es el informe que tiene DNCD sobre el caso de este diputado Fabio Vargas de Barahona? ¿Qué pasó? ¡Aló! ¡Buenos días! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Se metió en miedo! ¡Adelante! ¡Aló! ¡Aló! ¿Él está ahí? ¡Y abre! ¡Vamos! ¡Llámame a Fabio Vargas ahí! ¡Aló! ¡Ahí está! Buenos días Julio, Eury, La Luz, María Elena, Víctor y al buen amigo Melton y a todos los amigos que nos escuchan Sí, así es En primer lugar nosotros queremos lamentar el incidente en el que se vio envuelto el honorable diputado de Barahona, el doctor Fabián ¡Fabio Vargas! Queremos dejar claramente establecido, Melton, y a los amigos que nos escuchan de que esa actitud asumida por ese oficial es algo muy particular y que dicta de las directrices y los lineamientos que de manera personal ha estado transmitiendo el presidente de la DNCD, el mayor general Julio César Zufrón Velasquez. Eso ocurrió la semana pasada e inmediatamente nos dimos cuenta, nos comunicamos con el honorable diputado Fabián Fabio, Fabio Vargas El presidente de la comunicación y el presidente de este organismo le invitó a que pasara por aquí Miguel Él está ahí y él podrá desmentirle de lo que estoy diciendo Con relación al hecho, me preocupé más por escuchar la versión de él que por escuchar la versión del oficial y fue un altercado que ocurrió en un chequeo que había en el cruce Santa Elena, que es un chequeo que está establecido permanente por miembros del ejército de la República Dominicana. Es un chequeo rutinario. Que miembros de la DNCD se paran ahí de manera oportuna y cuando después de realizar labores de inteligencia tienen algunas informaciones. Ahí el diputado venía en una camioneta detrás y el vehículo en el que él viajaba fue mandado a detener y bueno, el mayor y el hijo del diputado se le ordenó que se detuviera, ellos se detuvieron decentemente. Y ahí ocurrió el cruce de palabras entre el diputado y el oficial. Yo quiero dejarte claramente establecido de que al diputado, el oficial de la DNCD actuante no le puso la mano. Él se desgarró el pie cuando intentó apiarse de la camioneta. De todas formas, nosotros lamentamos el hecho y como te dije, nosotros invitamos al diputado a que pasara por aquí. Porque el general Sufron Velázquez quería conversar con él de manera personal. Bueno, está el diputado, gracias a Miguel Medina, el vocero del diputado Fabio Vargas. Él decía Fabián, pero es Fabio Vargas que se llama. El diputado Fabián Vargas. Adelante. Habla el diputado Fabio Vargas. Adelante Fabio. Nosotros queríamos decirle a toda la teleaudiencia y al pueblo en general, mientras regresamos, el sábado día 5 del campo de Bauruco, donde tenemos una pequeña finca, en el chequeo que tienen el ejército y la Dirección Nacional de Control de Drogas en la entrada de Santa Elena, había un reté y nosotros obviamente como ciudadanos nos paramos, esperamos la fila y cuando llegamos veníamos en la parte trasera de nuestra camioneta, con nuestra familia, nuestras hermanas que habían venido del exterior. Inmediatamente nos identificamos como médicos cirujanos que somos de Baradona y como diputados. Y cuando el oficial que estaba de mando, mayor, oyó el nombre que éramos diputados para él, fue como el diablo. No quiso respetarnos, no quiso temperar de que uno de manera normal se había identificado. Y profirió insultos contra nosotros de que sabía que como quiera que sea intervenir en nuestro vehículo. Entonces esto motivó que nosotros tratáramos de apiarnos rápidamente de la parte trasera de nuestra camioneta y ahí obviamente caímos con la pierna doblada, recibiendo la lesión de un ligamento lateral de la rodilla derecha. Hubo varios improperios de parte del oficial, nosotros también respondimos. Gracias a Dios apareció un oficial del ejército que nos reconoció como ciudadano de Baradona, como congresista. Y gracias a Dios, ahí no hubo una desgracia. Primero porque uno desarmado, ellos con varios fusiles, no respetando ni siquiera a los ciudadanos, y mucho menos a los congresistas que tienen cierta inmunidad, nos mandó una patrulla que nos condujera hasta Baradona, oficial, que al cual le agradecemos del ejército. Ahí llamamos al señor gobernador, Ingeniero Peñarubio, quien se comunicó con la policía, llegó, llamó al presidente de la República y vimos que detuvieron al mayor, lo mandaron ahí. Entonces luego pasamos a la clínica Manolia, donde fuimos tratados por médicos ortopedas, y el contacto ya nosotros no hemos tenido, que ha seguido pasando en ese orden. Lo que queremos llamar la atención es que, si eso es a nosotros que hemos sido gente que caminamos por la derecha, que hemos estado combatiendo, inclusive lo mismo que ellos persiguen con declaraciones contundentes en contra de eso, que hemos tenido 15 años laborando en Baradona como médicos cirujanos, y que ahora somos congresistas, no se nos respeta la inmunidad hasta que tenemos de poder violentarnos con la forma irrespetuosa en que ese oficial lo hizo y quizás más seguir haciéndolo. Nosotros estamos entrando donde una pérdida de la democracia y un respeto a todos los órdenes, y por eso tomamos un turno el martes pasado en el hemiciclo como diputado, y se formó una comisión, la Comisión Permanente del Interior de Policía, porque además esta semana hubo un tiroteo contra el presidente de la Cámara, hubo varios diputados que han sido agredidos, inclusive por la misma Dirección de Control de Drogas, y no es posible que esa vorágine que tienen esos jóvenes militares que creen que están por encima de todas las estructuras políticas y sociales del país, siga. El presidente de la República tiene que tomar control, tiene que reeducar a esos oficiales para que tengan contacto con la ciudadanía, estamos contentos, apoyamos que hay que combatir el flagelo del narcotráfico, narcotráfico, la droga, lo hemos hecho desde los clubes, lo hemos hecho de la sociedad, pero tampoco podemos dejar que nos respeten cuando nosotros somos gentes normales y ciudadanos honorables del país, de la provincia de Barahona. Bueno, pues muchas gracias al diputado. Bueno, muchas gracias, muchas gracias al diputado Fabio Vargas de Barahona, que ha confirmado todo lo que denunció Melton Pineda, y también la DNCD ha reaccionado sobre este caso. 10.43 minutos, cambio y fuera Maury.